En la Asamblea Departamental se llevó a cabo un debate de control político al Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR y lo que más preocupa es que hasta el momento no cuenta con un operador para realizar los respectivos créditos. Efectivamente en el día de ayer hicimos un control político para revisar en qué se había avanzado frente a la dinámica en la cual todo el mundo está pendiente, no sólo nosotros los diputados, toda la comunidad del Departamento de Arauca que ha pasado con el IDEAR, se hizo el ejercicio, se pidieron los soportes, pero hay que decirlo, hasta el momento lo que se pudo visualizar es que seguimos en el tema que planteábamos en un IDEAR que si no colocamos los recursos en la comunidad que verdaderamente necesita, difícilmente se avanza y estamos en unos rendimientos que están supliendo el tema de la nómina. Ahí hay unas preocupaciones en las cuales hemos hablado con el gobernador. El diputado citante, Carlos Hernández, dijo que a pesar que la gerente del IDEAR ha realizado gestiones no se ha podido avanzar con las funciones de este instituto. Lo que planteamos después de este debate es que se tiene que actuar de manera inmediata en dos líneas claras. Una, la fundamental es buscar la manera dentro de la ley, dentro del marco legal que esté un operador que pueda colocar estos recursos en la economía del departamento y más después de esta circunstancia de pandemia. Y dos, y es a mi criterio, es un criterio de Carlos Hernández que revisemos también el tema de la carga laboral que tiene allí el IDEAR. Entonces, en esos dos temas fundamentales, después de todo el ejercicio, después de reconocer que se ha hecho un tema de gestión por parte de la gerente, de tocar puertas en diferentes espacios, pero a la fecha en concreto no hemos podido avanzar aparte de unas líneas que tiene de operatividad el IDEAR, como es el tema institucional, el tema de educación, pero que se queda corta en tres líneas fundamentales, que es el tema de crédito a la parte empresarial, comercial, el tema agropecuario, ¿cierto? Y eso, ¿qué nos lleva? Pues a buscar de inmediato, junto con el gobierno departamental, darle una solución pronta, concreta, a un posible operador que haga este ejercicio. Para el líder político, lo que preocupa es que van varios años y no se ha podido tener el operador del IDEAR y que hay que dar resultados. Bueno, yo le soy sincero, en la administración pasada hicimos todo el ejercicio, por eso quise hacer el control que se hizo en febrero para hacer un inventario, y ahí se demostró que se había hecho todo un lobby nacional, donde en concreto lo único que se había hecho unos gastos, que a mi juicio fueron bastante altos por parte de la administración de ese momento, pero ya en este punto, y hay que decirlo, estamos ya a 6, 7 meses de esta nueva administración y ya hay que dar resultados. Me decía el gobernador en un tema, decía Carlos, yo estoy supremamente interesado, y créame, y lo digo hoy, Carlos, y se va a dar, pienso que tendrá que ser así, más pronto que tarde tendrá que haber una respuesta, y fue la presión que hicimos ayer, fue el compromiso, y por eso le decía a la gerente, hábleme de plazos, hábleme de tiempo, no podemos seguir porque fácilmente ya no eran 3, eran 4 o 5 años, y la circunstancia es la misma. Entonces, primero ya hicimos un pacto que no hacemos un debate más de control, sino sencillamente vamos a hacer una presión política, si no se resuelve esto pronto, que es lo que quiere el señor gobernador. Y eso, que llevo, que por lo menos en mi caso le pedí, le dije hábleme de tiempos, de plazos, para que efectivamente demos una solución. Al parecer, el Instituto de Desarrollo de Arauque de Ar tiene una carga laboral. Yo le soy sincero, yo he propuesto un estudio de cargas laborales, y lo digo abiertamente, yo prefiero estar equivocado, pero a mi juicio, a mi juicio, Carlos Hernández, yo lo veo así. Yo pienso que hay que hacer un estudio de cargas laborales, llevar a su justa proporción dos cosas fundamentales, la cantidad de personal y los costos que está asumiendo el Instituto con el tema laboral. Si una auditoría me demuestra a mí que no es así, pues indiscutiblemente lo que queda es seguir apoyando el ejercicio. Yo no estoy en un tema más allá que optimicemos los recursos del Estado. Y en ese orden de idea, sí les he pedido respetuosamente, y en su momento tendremos que hacerle el estudio de cargas laborales del IDEAR. Por el momento, los dineros siguen en las cuentas del IDEAR, debido a que no cuenta con un operador para iniciar los respectivos créditos.